Para ella... Evelyn, bueno, ¿sensaciones luego de lograr este oro? Sí, muy feliz, muy contenta estoy. ¿Cómo viviste la remada? ¿Cómo viste el río? ¿Cuál fue la clave, vos crees, en este oro que ganaste? Y la clave era que cuando el río estaba a favor, que agarraba la recta que estaba a favor, tratar de remar lo más suelta y rápido posible para que la corriente, utilizarla como una ventaja. ¿Viniste a buscar esto o se te dio porque hoy tuviste un buen día? No, no, venía por la de oro, yo estaba hablando con la chica que quería la de oro, que venimos a buscarla. Bueno, muchas gracias Evelyn y felicitaciones. Bueno, de nada.